No sé por dónde comenzar, ni por dónde va a acabar Lo que yo quiero expresar en esta canción Palabras faltarían, de dónde sacaría Para decirte lo que siento por ti Melaní, pienso en ti Melaní, pienso en ti Hay un rumbo de jugar tumbos para ir donde ti Es a tu ser, es a tu esencia, ¿a dónde debo llegar? Hay un rumbo de jugar tumbos para ir donde ti Melaní, guía mi ruta que tú eres mi paralelo final Melaní, pienso en ti 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 Pienso en ti Melaní, pienso en ti Pienso en ti